Vecinos de esta urbanización señalaron que estas casillas han sido invadidas por indigentes y malhechores, que en horas de la noche las usan para robar o para cometer otro tipo de delitos. La tiene la policía de aquí de Bolívar y eso tiene muchos meses cerrado y de un tiempo a hora le rompieron la cadena y ahí lo que se mete es puro choro. A su vez dieron a conocer que presentan problemas de iluminación en la mayoría de las manzanas, por lo que denunciaron que el único lugar que cuenta con luz en horas de la tarde es el gimnasio. La primera etapa del parque donde está el gimnasio tiene luz, siempre ha tenido luz, lo acomodan y eso. De este lado está sin luz, la gente en la bailoterapia casi todos los días tiene que estar agarrando luz porque le quitan los cables, las lámparas, todo eso. Asimismo hicieron un llamado al alcalde del municipio, Simón Bolívar, Guillermo Martínez, a que se aboque a esta problemática, ya que diariamente el índice delictivo aumenta. Desde Barcelona, Gladys Mongua, Anzuategui Noticias.